Sí, sí, probando, probando. Ahora sí, ¿cuántas veces no hemos pronunciado estas palabras cuando nos encontramos haciendo pruebas de sonido con un micrófono? Ah, un micrófono, ese mágico y misterioso aparato que se encarga de recoger y entregar nuestra voz para que se le dé más fuerza, potencia y amplitud. Nos lo topamos en muchos lugares, desde un karaoke con amigos hasta en eventos políticos, como en la mañanera del presidente. Pero te has preguntado, ¿cómo funciona? El micrófono es, desde el punto de vista de la ingeniería eléctrica y electrónica, un transductor, ya que este nos ayuda a transformar energía acústica en energía eléctrica. Como muchos otros dispositivos electrónicos, los micrófonos han tenido una larga evolución a través de los años. Para el caso de estos aparatos, ha sido casi siglo y medio. Esto desde que surge el primer micrófono en 1876. Era llamado micrófono líquido y fue creado paralelamente por Alicia Gray y Alexander Graham Bell. El funcionamiento de este micrófono está basado en la ley de Ohm. Estaba compuesto por una taza de agua con una pequeña cantidad de ácido sulfúrico y una aguja. Con este micrófono, Alexander Graham Bell realizó la primera transmisión de habla con su famosa frase donde solicita a su ayudante. Señor Watson, quiero verlo. El 10 de marzo de 1876. Un par de años después, en 1878, Thomas Alva Edison refinó el diseño de David Edward Hughes. Se trataba del micrófono botón de carbón que funcionaba básicamente de la misma forma que el líquido. Sin embargo, este estaba constituido por dos placas separadas por gránulos de carbón y una de las placas actuaba como diafragma. En las siguientes décadas, el desarrollo que se le dio al micrófono fue muy amplio. Surgieron muchísimos tipos de micrófonos que se inspiraron en el micrófono líquido y el de carbón. Entre estos podemos destacar... Micrófono de condensador. Inventado en 1916 y de funcionamiento basado en el comportamiento del condensador, Una de sus dos placas es más delgada y funciona como diafragma. En el instante que una señal sonora toca la lámina principal, se produce una variación de distancia entre las placas, modificando la capacitancia entre las mismas. Entre sus ventajas, tenemos sonidos brillantes y definidos. Sin embargo, son sensibles a la humedad además de costosos. Micrófono dinámico. Desarrollado en 1923, su forma de trabajo es... Cuando una señal sonora llega al diafragma, vibra la bocina creando fricción sobre el imán. Transformando la energía en corriente eléctrica. Sus ventajas son que es barato, cuenta con buen desempeño en condiciones difíciles y es duradero. Un inconveniente es que suelen tener menos respuesta en altas frecuencias y captación de detalles. Micrófono de cinta. Producido en 1931, está compuesto por una cinta de aluminio corrugada y un potente imán que induce un campo magnético. Cuando la presión ejercida por las ondas sonoras causa que la cinta vibre, se genera una tensión de salida de igual valor al de las señales suministradas. Sus ventajas, cuenta con buena sensibilidad y respuesta en altas frecuencias. Desventajas, delicados, muy sensibles al viento y a los golpes de sonido de P y B. Micrófono Electret. Viable hasta 1964, gracias a laboratorios Bell. Los principios del sistema se basan en un micrófono tipo condensador. El Electret está compuesto por un material dieléctrico estable, capaz de mantener una carga permanentemente. Encontramos como ventajas que entregan una calidad media en reducidos tamaños, son baratos y no necesitan alimentación. Por el contrario, no son los más adecuados para grabar instrumentos y son sensibles a la humedad y al polvo. Los micrófonos se rigen por un principio análogo al que nuestro propio cuerpo utiliza para captar el sonido. Cuando un sonido es producido, se generan ondas sonoras. Estas ondas se mueven a través del espacio empujando todo lo que hay a su alrededor, es decir, aire. Este aire se mueve de la misma forma que la onda, produciendo las mismas vibraciones. Posteriormente, llega a nuestros tímpanos y estos a su vez transmiten las vibraciones a través de impulsos nerviosos hacia nuestro cerebro. Para el caso del micrófono, este detecta el sonido a través de su diafragma. El diafragma se mueve según el cambio de presión producido por las vibraciones de aire que es empujado hasta él. Este movimiento del diafragma provoca que la bobina integrada en el transductor se mueva de igual manera. Esto hace que la corriente fluya a medida que se cortan las líneas de flujo del imán. Por lo tanto, se estará extrayendo energía de esta lo que desemboca en un voltaje de salida. En este sentido, tenemos que las partes del micrófono son Rejilla Protege el diafragma Evita tanto los golpes de sonido, las P's y las B's, así como los físicos que sufra por alguna caída. Diafragma Es la parte más delicada de un micrófono y como se mencionó, es una membrana que recibe las vibraciones de nuestra voz y está unido al sistema que transforma estas ondas en electricidad. Dispositivo transductor Su constitución dependerá del tipo de micrófono que tengamos. Para el caso de los dinámicos, éste se conforma por un imán y una bobina. Es la parte fundamental del micrófono, pues convierte las vibraciones en energía eléctrica. Carcasa Es el recipiente donde colocamos los componentes del micrófono. En los de mano, que son los más comunes, esta carcasa es de metales poco pesados, ligeros de portar, pero resistentes a la hora de proteger el dispositivo transductor. Conector de salida A través del conector, llevamos la señal eléctrica a la consola. Por lo general, son conectores XLR macho. En los modelos sin cables o inalámbricos, el conector de salida se cambia por un pequeño transmisor de radiofrecuencia que envía la señal a través de ondas electromagnéticas. Independientemente de la manera en la que los micrófonos se clasifiquen de acuerdo con su funcionamiento, todos estos se encuentran en el mercado en diferentes modelos o presentaciones. Entre estos tenemos De mano Son los que se usan regularmente en las emisoras o estudios. Se pueden cargar en la mano durante una entrevista o colocar en pedestales. De solapa o corbatero Antiguamente, se colocaban colgándolos del cuello del locutor. Ahora, los modelos son más discretos y se enganchan fácilmente en la chaqueta o en un vestido. Headset o diadema Audífonos con micrófono incorporado Los vemos en las retransmisiones deportivas o para llamadas a través de la computadora. Lo mejor es que te dejan las manos libres. Déjanos saber en los comentarios qué te pareció el video y si ya tenías idea de todo lo que tenía que suceder para que tus amigos te pudieran escuchar en un karaoke cantar como los mismísimos ángeles. Recuerda suscribirte al canal de UCP aquí en YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Adiós. 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 Adiós.